¡Suscríbete al canal! Entonces, bueno, pues vamos a estarla abriendo y vamos a ver exactamente qué viene aquí. Y bueno, lo primero que viene son unos borradores y vean, dice Fruit Sentence o supuestamente huelen todavía a... o huelen a frutas. No sé si aún tengan olor, pero bueno, estos son de 1980, el paquete jamás se ha abierto. Y vean, viene Pac-Man con googly eyes, vean eso, y vienen los cuatro diferentes fantasmitas de lo que es Pac-Man. Entonces, está súper padre esto. Y vean, aquí dice Empire Pencil Corp y es de 1980. ¡Está increíble! Este me encantó. Entonces, bueno, cuando lo vi, definitivamente no era opción traérmelo. O sea, tenía que traérmelo. Ahora sí que no era algo que me ha ganado, dije, no, me lo voy a llevar porque me lo voy a llevar. O sea, entonces, bueno, es eso. Y también viene una pluma también de Pac-Man e igual es de 1980, como podrán ver ahí. Y esta obviamente no sé si funciona o no funcione porque obviamente es antigua, este, la pinta puede ser que a lo mejor ya no sirva, no sé. Pero todavía viene nuevo en paquete y vean el diseño, dice Pac-Man y viene aquí el Pac-Man comiendo las bolitas esas. Como en el juego, veanlo, acá está el fantasmita. The click pin. Oh my gosh, I love it. O sea, viene esa. Me encantan sobre todo los empaques. Los empaques están increíbles. Y viene este otro que también es igual que esa. Es una pluma igual de 1980. Pero es el amarillo. Entonces, está súper padre. Y no sé si será el empaque o realmente la pluma esté dañada, pero se ve como que está algo despintada. Pero les digo, no sé si será el empaque nada más. Porque pues jamás ha sido abierta. Entonces, no sé si será este que le entró algo o no sé. Pero bueno, ya lo averiguaré. Pero está súper padre. Y vean eso. Oh my gosh, lápices de Pac-Man. Y estos también son antiguos de 1980. De hecho, todo eso es como que de la misma colección. Pero, wow, están increíbles. Vean, viene aquí el empaque. Dice Pac-Man. Vienen aquí los fantasmitas. Así como el arcade. Pac-Man arcade. Me encanta cuando encuentro cosas así. Empaquetes así. Sinceramente, no creo que los vaya a abrir. Son tan coleccionables que sinceramente no creo que los vaya a abrir. A menos que Junior insista que los quiera para la escuela. No creo que los vaya a abrir. Porque eso realmente está súper, súper padre. Así en el empaque. Está guau. O sea, guau. Entonces sí, es este de Pac-Man. Es súper cool. Ese trae cuatro lápices. Y viene otro más. Y también es de lápices. Pero este trae ocho. O sea, es un paquete de cuatro. Vean, no podías en esa época comprar el paquete de cuatro. O el paquete de ocho. Cuatro y ocho. So cool. Y este igual. Los lápices son de hecho iguales. Me han traído así los diseños de los Pac-Man. Dice Pac-Man. Traen aquí las figuritas. O sea, está bien, bien padre. Es así. Y viene también una pluma. Que esta pluma dice Pen Arcade. Pen, oh, Pen y Arcade. Entonces realmente es la pluma que va con eso. Yo pensé, dije, a lo mejor alguien le puso nomás eso. Pero no, sí dice Arcade. O sea, es de los juegos Pen Arcade. Y bueno, la pluma es así. Y trae, esta es como la tapadera. O sea, la tapa de Pac-Man. ¡Vean eso! ¡Oh, my gosh! ¡Qué increíble! No sé si funcionen. O sea, sinceramente no sé. Pero bueno, está increíble. No lo puedo creer. Y todo eso es de la misma conexión. Y bueno, viene también este que viene siendo un... Creo que es un marcador. ¿Por qué se ve? Creo que este fue un marcador. Y vean también aquí dice Pac-Man. Y también 1980. Está súper padre. No sé si funcione, sinceramente. Pero aún si funciona o no funciona. Está increíble. Como para mi colección de útiles de antes. Ya ven que tengo una colección grandísima de útiles. ¡Wow! Eso está increíble. Y viene también otra pluma más. Y esta pluma es igual a esa. Entonces aquí sí podemos ver el diseño. Como verán, dice Pac-Man. Y bueno, es así. Voy a traer aquí el Pac-Man comiendo. Y aquí dice... Bailey Midway. Está súper, súper, súper genial. Y es de estas de Clip. ¡Súper cool! No lo puedo creer. No lo puedo creer que haya encontrado esto. Y vienen dos cositas más. Y la primera es esta. Que viene siendo... ¿Qué es esto? ¡Ah! Este es de esto. Sí, vean. Esto es de aquí. ¡Oh, my goodness! Este viene haciendo el clip de esta. O sea, para colgarte la pluma. Yo no sabía ni qué era. Lo vi en esa parte. Pero sí, entonces viene esta. Esta es la parte de acá arriba. ¡Qué bonito! Estoy aún más enamorada de esta... De este marcador o pluma. Con esa cosa puesta. ¡Se ve genial! Sí, yo creo que andando en la bolsa se le había caído. Pero está bien padre. Y lo último que viene es este. Que viene siendo un borrador. Y también es de 1980. Y bueno, es un borrador así. Vean, trae el fantasmita. Y trae así el arcade. ¡Súper cool! ¡Oh, my gosh! No lo puedo creer. ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Fue un total score haber encontrado esta bolsita. Sinceramente, estoy fascinada con ella. Y bueno, pues... Un paquetito de los fans. Estoy súper feliz de tenerlo en mi colección. Pero sí, esta fue mi colección. Esta es mi colección. Espero que les haya gustado el video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Y pues, esta es mi nueva colección de Pac-Man. Porque creo que no tengo cosas de Pac-Man. Al menos quien yo recuerde, no. Así que, sin querer. Vean, ya empecé una colección. Pero bueno, mis hermosos, los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!